Aquí estamos con Willy, el Balbero. Willy, ¿cómo se te va? ¿Cómo se te va, Puchito? ¿Todo bien? A mí no se me van a ti, se te va. Bueno, a mí se me va el día de lo más bien. A ti yo no sé. Este es Willy, 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 Willy. Deja la fresquería. Willy, ¿cuántos años tú llevas de Balbero? 29 años, papá. 29 años casi, espérate. Tengo que mirar el paquete y ir para acá. Hay que mirar ahí, ese boquetito que está ahí. ¿Qué es? ¡Oh, el boquete! Ahí está muy bien, te voy a ver esos alquillitos. Tú sabes, ponerme lindo. Voy a meterle al hombre, dejarlo nuevo, para empezar mañana un 4 de julio. Willy, Willy. Lo voy a originar yo. Adelante. Ponte a hacer ese alquillito. Y ya le metes pesito. Dale, dale, metela ahí. ¿Cómo es que tú le haces? Ahí va, mira, mira. Oh. Bueno, mi gente, ya terminé. Me voy para la tienda ahora. Willy. Un millón de gracias, Willy. Y por ahí vamos encima. Por ahí vamos encima, Willy. Que vaya bien. Dale, papito, cuídate. Fuimos. Ahora nos vamos. Para la tienda. Bueno, mi gente, ya llegué a la tienda. Ya llegué aquí a la tienda. Vamos ahora a entrar a la tienda, a ver cómo está la cosa. Vamos a armar las gafitas. Muy caliente. Mucho sol afuera. Eso ya se lo sabe. Este, nada, mi gente. Ah. Le quiero dejar saber que la hora de adelante voy a estar haciendo video. Voy a estar haciendo video. Voy a estar bajando. Voy a tratar de bajar cosas cada dos semanas. Bajar videíto cada dos semanas YouTube a mi canal. Y se va a tratar. Este canal se va a tratar. Usa el mismo que tengo. Que lo tengo por muchos años. Que esto es algo que yo siempre he querido hacer. Y nunca, pues, nunca lo he hecho. Ha bajado videos, ha hecho cositas. Tengo unos videos ahí con Alex Biscochito. Y varias cosas que ha hecho. Este, pero ahora sí le quiero dar duro. Como lo hicimos en Puerto Rico. Este... Y nada, y vamos a darle. Eh... Vamos a estar grabando básicamente lo que viene siendo mi vida. Lo que yo vengo... Lo que hago diariamente. Este, las actividades. Como ustedes saben. Este, yo tengo... Pues, yo tengo una tienda. Se llama... Se llama Rosalinda Fashion. Los que no me conozcan. Pues, yo tengo una tienda que se llama Rosalinda Fashion. Hacen que la tengo sobre 15 años. Que tengo la tienda. Y también por los weekendes. Lo que viene siendo sabio y domingo. Y viernes. Pues, me dedico a tirar fotos. Soy fotógrafo también. Y es algo que yo lo... Eso es algo que yo... Me gusta hacerlo mucho. Es algo que lo hago por hobby. Porque me gusta. Y también, este... Trabajo para Latina 100.3. Trabajo para Latina 100.3. En el área del apartamento de ventas. Trabajo ahí con Latina. Que ya muy prontito, pues... Voy para allá. Un... Que tiene el... El gerente... El gerente manager. César Sada. Que tiene algo en su... En su casa. Y... Nos invitó a nosotros. Y vamos para allá. Para... Ir un ratito con... Con ellos. Este... Ustedes dirán. ¿Cómo puedo hacerte tres trabajos? Los tres trabajos. Son trabajos que me gustan hacer. Los hago porque es que me gusta. Me gusta la tienda. Me gusta... Trabajar con gente. Rosalina Fashion, pues... Ese fue un proyecto que me salió. Después más tarde le cuento cómo fue que nació Rosalina Fashion. Y... Y fotos siempre lo he hecho. Desde pequeñito. No pequeñito. Como de esos de... Pequeñito. Pequeñito. Pequeñito siempre he sido. Desde como... Desde los... Por leer. Desde los 21 años. 22 años. Que no hace mucho. No hace mucho, ¿no? Y... Pero ahora lo estoy haciendo. Como quien dice. Profesionalmente. Y nada. Este... Esperen videos como cada dos semanas. Cada tres semanas. No creo si semanal. Pero cada dos semanas. Cada tres semanas. Voy a estar bajando videos. Y... Yo creo que van a hacer videos que les va... Que les va a gustar mucho. Y bueno. Vamos a empezar. Vamos para la tienda ahora. Para que ustedes vean. Un poquito de lo que es la tienda. Los que no me conocen. ¿Verdad? Eh... Los que no me conocen. Y nada. Mi nombre. Pues los que no me conozcan. Mi nombre es Pucho. La gente me dicen Pucho Podrocho. O Pucho es de Rosa Linda. Como ustedes quieran decirte. Ok. Por ahí estamos. Vamos a... Vamos a empezar. Vamos a mostrar la tienda. A ver. Si tú estás buscando algo sexy. Ya sabes. Aquí te vas al vestido. Pueden ver. Y... Estás llevando. Aquí está con la tienda. Matatane. Tenemos a Sander. Sander es cantante para que sepan. Sander es un cantante. Aquí tenemos su socio que vino de vacaciones. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo tú te llamas? Pablo. 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 Es amigo... Un gran amigo de Sander. Y ya como ustedes saben. Los que conocen. Que es Rosalinda Fashion. Pues Sander es cantante. Pero viene. Me ayuda mucho aquí. Lo que viene siendo Rosalinda Fashion. Me da la mano bien fuerte. Lo que viene siendo. Atendiendo a la gente. Cuando estoy trabajando en la radio. Cuando estoy haciendo fotos. Pues Sander es que me edita los videos. De... De la... De la foto. De los quinceañeros. De las bodas. De lo que venga. De lo que hay. De la Sander. Y... Y si al que no conozca a Sander. Lo pueden buscar en donde Sander. En Google sale de todo. Como Sander de Black Angel. Pero en Facebook. Fanpage. Instagram. Youtube. Sander de Black Angel TV. Youtube. Y todo. Sander de Black Angel. Por todas las redes sociales aparecen. Ahí está. Ahí tienen. Y el hombre se va. ¿Cuándo se va el hombre? El miércoles. Lamentablemente. Porque estoy pasando bien aquí. El hombre se va el miércoles. ¿Cuándo viniste? ¿Cuándo llegaste? El martes pasado. Viene de Atlanta, papá. Pero es puertorriqueño. ¿De qué parte de Puerto Rico? Carolina en la casa. Sí. Ese hombre, ¿verdad? Que parece voceador. No ya. Pero no te preocupes. No es la última vez que lo vas a ver. Sí. Yo vuelvo. ¿Le gustó? ¿Le gustó lo vuelvo? Te gustó aquí. Vuelvo otra vez. Eso es así. Ahora mismo en la tienda. Afrente del negocio. Este se apartó un carro. Y pues le llevaron el espejo del carro ahí. Es muy peligroso ahí. Cuando se parquen mi gente ahí. Los que son mis clientes. Vienen aquí en la tienda. Cuando se parquen ahí. Por favor. Guarden el espejo. ¿Sabes? Lo pueden guardar. Y así los otros carros no se los llevan enredados. Como pasa ahora. Les voy a enseñar un poquito así. Vamos a enseñar un poquito. Ahí están. Bregando. Un poquito oscuro. ¿Verdad? Pero como pueden ver. Están afuera ahí. Están bregando. Lo quiero enseñar más o menos. La señora que se le llevó al espejo. Por lo mismo paró. Paró. Y están resolviendo ahí. Están resolviendo. Ahí está Sander afuera. Sander está afuera ahí. Como pueden ver. Sander. Y los vecinos también. Están ahí. Están ahí. Viene Sander. Sander puede explicar un poquito. ¿Qué pasó? Sander. ¿Qué pasó ahí Sander? Claro. Sander esto va para YouTube. Ahí viene el otro. Está pasando mucho. ¿Qué pasó? Es lo que hay. Pues estamos allá afuera. En el bochinche. Es lo que nos gusta. Tú sabes. Estábamos mirando allá. A ver qué era lo que estaba pasando. Pero ya. Como la cosa se va a poner caliente. Pues entonces. Cogimos para el aire. Ya hicieron una llamada. Ya hicieron una llamada. Y entonces. Ya hicieron una llamada. Y nosotros vamos para el aire. Es muy caliente. Pero es un puertorriqueño. ¿Verdad? Porque yo he visto allá. Vino otras veces a la tienda. Son clientes de Rosalina Fashion. Pues nada. Vamos a seguir. Vamos para Ro Bailan ahora. Mi gente. Estoy aquí. Ya estamos llegando. Estoy en Ro Bailan. Pero mi gente. Aquí hay un tapón. Del Bianca. Un tapón grande. De verdad que sí. Este. Ya estamos llegando. Tan pronto que llegamos allí. Vamos a entrar al Cucao. Y ahí le vamos a presentar. La fiestecita que tiene César. El Cucao que tiene César. Bueno mi gente. Mi español. No es muy bueno que digamos. Porque yo llegué aquí cuando apenas tenía 13 años. So. Imagínate. Y en inglés. No lo aprendo bien. En los dos. En los dos. Estoy. Como dicen Puerto Rico. Jodido. En el español. Y en inglés. Por lo menos me entienden. ¿Verdad que sí? Pues nada. Estamos aquí en el tapón. Tan pronto lleguemos al sitio. Nada. Le presento a mis compañeros de trabajo. Y ahí estamos. Dale. Chequeamos. El agua. Sugar. Sugar diga algo ahí. Saludos a mi gente. Estamos en vivo. No lo grabes. Es el duro de la radio. Vaya. Ahí viene el tron otra vez. No dole a tron. El tron. Cabeza tron. Cabeza tron. Disfrutando. Mira tira la bandera. La bandera está. A ver señales. El Sugar. Queda. Que van a comprar el gato. Que jefe se va a comprar el gato. Que jefe se va a comprar el que? Que jefe se va a comprar el que? Un dron. Un dron. No está delgato. Ya vayas a comprarse una buena idea. Estamos en el dron. Estamos en el dron. Con cabeza. Quítate la patita. Se quita, se quita. Se quita. tenemos a carmen hola, hola, como estas? a carmen dormia, dormia a carmen, muy chivito menos chivo, menos chido, ya tengo sueño tengo sueño está jessica mirando el tron está jessica mirando el tron está jessica está jessica mirando el tron está jessica mirando el tron y el maestro quien es? cabecita 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 hola, ya me voy tenemos a Cesar salud a mi gente de Youtube ahí estamos aquí con Jose el numero uno de mis verpos hay que ir volando el tron ahora y en cabeza no DJ mi gente todo tranquilo todo bien, gracias a Dios con el tron, el tron, el tron lo vas a arrancar ahora dale, dale, dale mira la miente mira la miente dale, dale lo fuimos, mira la incensa como va para allá, para la nuve jajaja bueno mi gente ya, me voy voy para mi casa, la cámara me quedé sin memoria mi hermano no puede grabar mucho ahí lo que grabé pues lo grabé con el teléfono pero nada, vamos de camino ahora para mi casa para el New Bedford, Massachusetts de camino primero voy para la tienda después de la tienda vuelvo a mi casa esto es lo último que voy a estar grabando ahora mañana voy a seguir grabando mañana, mañana el 4 de julio mañana voy a estar grabando todo lo que se hace en New Bedford y también voy a estar grabando en New Bedford han hecho muchas cosas nuevas en New Bedford, quiero coger algunas tomas de lo nuevo que han hecho las nuevas construcciones que han hecho en New Bedford eso es lo que quiero hacer bueno mi gente, lo único que le pido es que le de un like al video por favor y que lo compartan y que comenten, den comentarios cualquier comentario que tengan cualquier idea que tengan